Me levanto temprano, olvidando a Rosa María Pensando en lo que realmente quería Actitud positiva y la misma iniciativa Volar cuando creen que mis pies aún caminan Este calor nos contamina, querida Ya no así lo extrañamos, ¿quién lo diría? Juraba que no pensaría en ti y mira Sigue sentadita en mi mente en primera fila No me acompañes en esta banqueta fría Me gusta estar solo con mi mercancía Olvidar todos los problemas de hoy en día Y sonreír recordando cuando te tenía Con el pensamiento arriba, mis ojos no se miran La pipa sigue viva si la cuadra se activa Atento al ruido que ha surgido mientras lo prendía Van descomprimidos y aún no es ni mediodía Cada vez que despierto aún no sé Hacia dónde caminaré A donde sea está bien, solo déjenme llevar papel Tito verde Mismo de otra vez No sé hacia dónde caminaré A donde sea está bien, solo déjenme llevar papel Tito verde Ya no sé qué locaré Solo confío en que todo estará bien Ya no sé hacia dónde iré Solo camino evitando la pared Dime cómo ves, todo está bajo cero Inicio de nuevo, todo sin pelos Enciclado en lo mío de enero a enero Para que mis blancos no trabajen como negros Sé primo y hasta prendido al rojo vivo Mi vida valenta como lo que escribo Como mi cultivo, como mis sentidos Como los pensamientos que son continuos Como los movimientos que en cama recibo Como los que me rodean y creen estar vivos Como el día de ayer cuando lo prendimos Amigo, se consume lento si está comprimido Cada vez que despierto aún no sé ¿Hacia dónde caminaré? A donde sea está bien Solo déjenme llevar papel Tito verde Mismo de otra vez No sé hacia dónde caminaré A donde sea está bien Solo déjenme llevar papel Tito verde Tito verde